¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer y para cuando suba este vídeo acabarán de activar a Griselia en Rai de nivel 5. Griselia vuelve pero lo hará además con su forma variocolor. Se activará el día 27 de mayo, o sea, hoy a las 10 de la noche hora española. Quiere decirse que en Europa, por ejemplo, ya lo vamos a disfrutar desde mañana, día 28, y lo vamos a tener hasta el día 18 de junio. Por aquí estaréis viendo una infografía de Legends, Lima, Perú, OHAF, donde podréis ver también el vario color. Ya veis esas aureolas, la parte de la cabeza, el pecho cambia de rosita a azul, además del lomo que pasa de ser azul a ser rosa. Es curioso porque es parecido al original, o sea, al normal, pero a mí me gusta bastante. La probabilidad de que aparezca en Rai variocolor es una de cada 19, y además si aparece Shiny tendréis un 100% de ratio de captura. Ahora bien, ¿qué necesitamos saber para enfrentarnos a Griselia? Que además, por cierto, es muy muy buen Pokémon de tipo Psíquico, tiene un ataque de 152, defensa y estamina más alta, 258 y 260 respectivamente, lo que lo hace un Pokémon, que si bien como counter no tiene mucho que hacer, en PvP no está mal, ya aparecerá con 33.794 puntos de combate. Quiere decirse que dos o tres cuentas tendrán que estar muy leveadas. A partir de cuatro jugadores, iremos bien, y a partir de cinco no debería costarnos trabajo derrotar a este Griselia. Al ser un Pokémon tipo Psíquico, sus debilidades serán Bicho, Siniestro y Fantasma. Por aquí tendréis de Legend, de los counters que mejor le vienen, Giratina como Fantasma, Mewtwo si lo tenemos legado con Bola Sombra, Tiranitar con Combo Siniestro, Hundong combo Siniestro, Weaville combo Siniestro, Scythor con Combo Bicho y Pokémon como Pinsir, Gengar o Honkrow también vendría muy bien. Además de la infografía de Legend, que como siempre me encanta, he visto uno que me ha llamado muchísimo la atención para counter, súper original, está creada por Skydiver Tyler, que por aquí dejaré su Twitter, y está basado un poco en sí, los counters de Smash Bros. Tenemos como mejores counters, pues lo que hemos visto anteriormente, Giratina como Fantasma, Mewtwo, Weaville, Gengar, Tiranitar, como segundas opciones a Scythor, Hundor, Pinsir, Honkrow, Bainet y ya como últimas opciones, pues Sarpido, Mug de Alola, Metagross, Absol, Miss Magius. Me ha gustado mucho la infografía, así que os la dejo por aquí, y ahora sí, volvemos con la de Gohawk, porque ya pasaríamos de los counters a los puntos de combate cuando salga para capturarlo, teniendo en cuenta que ya la habremos derrotado. En nivel 20, o sea, sin clima a favor, el 100% es 1633 puntos de combate, y si tiene clima a favor, que a ser psíquico sería ventoso o viento, sería de 2041 puntos de combate, y además tener en cuenta que Cresselia, nivel 40, 100% y UV, llega a 2857 puntos de combate. De nada que tenemos, que de rápido puede aprender Psicocorto y Confusión, y ya he cargado Anillo, Eginio, Rayo, Aurora y Premonición. Aunque Anillo, Eginio a mí me gusta muchísimo, en este caso, el combo más poderoso sería el que aprovecha el bonus, que sería Confusión y Premonición, el combo psíquico, vamos. Cresselia tiene un radio de captura del 2%, como el resto de legendarios, exceptuando Mewtwo, que tenía un 6, Deoxy, que tiene un 6 también, o las aves de canto, que tenían un 3, en este caso es un 2, y ya digo, uno de cada 19 nos puede salir Shiny. Tenemos muchos días, pero ojo, no os descuidéis, porque cuando menos lo esperamos, estamos ya ahí, la última semana aún no tenemos el Shiny, yo me agobio mucho, os soy sincera, así que a partir de mañana, 28, que aquí en Europa es cuando empezará, a full, a por él, y a ver si tenemos suerte y lo sacamos varios colores. Os deseo muchísima suerte también, ya sabéis cómo enfrentaros a él, y además los jefes de incursión cambiarán conforme llegue Cresselia, porque lo que hemos tenido hasta hoy ha sido por la semana especial de Raid. Así que echarle un vistazo aquí a Twitter, a Telegram, de la descripción, o a la pestaña de comunidad en YouTube, porque subiré la infografía de los nuevos jefes de incursión que acompañarán a Cresselia hasta el 18 de junio, o hasta que haya algún evento y cambie a estos, excepto Cresselia, que estará sí o sí hasta el 18. Nada más, yo con todo esto me respido, muchísimas gracias.